Información en vivo, noticias y servicios que a usted le interesan, eso es Telepaís y así llegan nuestros titulares. Ex esposo la apuñala 13 veces. Varios vecinos de la calle 1 del barrio El Recreo agredieron al hombre que le quitó la vida a su expareja. El acusado, en aparente estado de ebriedad, no aparecía a manifestar señal de arrepentimiento. Asesinato en Puerto Avaroa. Autoridades logran esclarecer la muerte de una joven de 17 años en el Chapare. Hay cinco aprendidos, entre ellos el exnovio. Dos personas continúan prófugas. Fuga de Reo en Guarnes. El privado de libertad es acusado por el delito de violencia familiar. El director nacional de seguridad asegura que la falta de efectivos habría ocasionado la huida del centro. Da negativo en Guantelete. El efectivo de la FELCN involucrado en una supuesta balacera no fue el autor de los disparos de acuerdo al resultado de la prueba. Según las investigaciones, habría auxiliado a la víctima. Cámaras captan un robo. En las imágenes se observa cómo los delincuentes sustraen un vehículo en la avenida Brasil. Lo abandonaron a pocas cuadras de distancia luego de robar varios accesorios. Robos cerca del comando. Delincuentes ingresaron a un condominio arrancando las cámaras de seguridad para luego ingresar a un departamento y sustraer varios objetos que ocultaron dentro de una mochila. Fútbol el fin de semana. Bluvin espera a Petrolero el sábado. El arquero Rubén Cordano seguirá como titular mientras que Oriente Petrolero visitará a Sport Boys.